Música Por acompañarnos esta mañana, gracias a la gente que se mantiene atenta a este programa que nos sintoniza y que comparte el contenido. Bueno, como les decía, he recibido varios casos de mujeres que los hombres las siguen hostigando pese a estar en prisión. Por ejemplo, que es un problema que tienen que resolver con la corrupción carcelaria. O sea, que gente que llega a la cárcel, desde la cárcel, pueda sentir que tiene el poder de hostigar a la víctima. Eso es una cosa insólita, pero pasa. He recibido testimonios de gente que teme a la libertad pronta de su verdugo. De casos en los cuales se ha juzgado y se le ha condenado a penas ínfimas en intento de asesinato, como ocurrió en ese caso que ustedes ven ahí, a nivel González. Todavía estamos esperando los resultados de una investigación ordenada por el Ministerio Público. Pero muchos datos salieron del caso de nivel González como para saber que ahí se actuó de una manera incorrecta. No porque lo digamos nosotros, sino que usted hace una comparación con los protocolos internos del Ministerio Público, con los que ha defendido postula y pregona. Usted dice, ah, pero eso no tiene que ver con eso. ¿Y qué pasó ahí? Porque era un tipo que tenía antecedentes, que había violado una orden de alejamiento, que le habían mandado incluso a una terapia, que da unas puñaladas, que la deja por muerta. Y después de eso todavía le dan otra oportunidad para que siga hostigando. Desde la cárcel lo hacía y sale rápido y pese a los llamados. Y a todos los vaticinios, porque todo, hasta su madre sabía, que le dijo a ella, si él sale libre, vete del país, sabían que esa era una bomba andante. Hemos recibido un caso y quiero decir que, en cierto modo, me reconforta que venga de la mano de quien viene, porque es alguien que entiende lo que es este problema y nos puede tener una mirada más allá del caso mismo. José Manuel Hernández Peguero fue fiscal del Distrito Nacional. Ha ocupado otros cargos, ustedes lo conocen, como político del Partido de la Liberación Dominicana, aspirante, miembro del Tribunal Superior Electoral, o muchas cosas más. Pero aquí hoy queremos enfatizar ese rol que desempeñó al ser fiscal del Distrito Nacional, porque surgieron probablemente las primeras unidades para atender a víctimas de violencia de género. Surgió el Centro Conductual para Hombres, que ha mostrado ser eficaz, y sin embargo no se ha replicado en otras provincias, que uno se pregunta por qué. Entonces, agradezco mucho la presencia de ustedes este día. Muy buenos días. Buenos días, Edi. Un honor y un placer poder estar contigo, compartiendo estas noticias no muy buenas, pero yo creo que hay que informar a la opinión pública. Obviamente usted, que fue fiscal y era fiscal de una plaza que como la del Distrito tiene tantas demandas, tantos delitos, desde los más graves hasta los más ridículos, pero ahí pasa todo, encontró que la violencia de género era un delito distinto, era un delito diferente y que tenía que ser abordado de forma diferente. ¿Cómo llega usted a esa conclusión? Y un poco recrear qué fue lo que se hizo. Bueno, mire, yo lo primero que hice fue convocar a todas esas mujeres líderes que habían durante tanto tiempo tratado el tema. Y yo creo que en estos casos lo importante es buscar el consenso para lograr identificar las acciones y las políticas eficaces. Yo lo que fui, fui un coordinador de las decisiones que adoptaron todas esas grandes mujeres, como Susy Pola, Soraya Lara. Son múltiples, son muchas. Rafaela, Burgos, Solange, Alvarado, también Luis Berget, de la parte de los hombres. Entonces, la esposa de Fafa Tavera, que murió, doña Lourdes también, de INTEC. Es decir, un grupo de mujeres me acompañaron en identificar que no podíamos seguir el mismo camino. Y lo primero era dignificar la atención que recibían las mujeres. De aquel Departamento de Protección a la Mujer de Villajuana cambiamos a la Unidad de Atención y Prevención de la Violencia, que todavía está en la Rómulo Betancur. El Departamento de Delito Sexual que operaba en la Policía Nacional, los fundimos y creamos esa unidad especializada con psicólogos, psiquiatras, ginecólogos forenses, médicos legistas. Y bueno, a partir de ahí entonces establecimos en cada Fiscalía Barrial una fiscal sensibilizada y capacitada. El gran problema de la República Dominicana, y en el caso de las mujeres, es el acceso a una justicia eficaz e inmediata. Por eso nosotros establecimos y dejamos 15 lugares en donde la mujer capitaleña puede denunciar. Y por eso están los resultados hoy en día, el más bajo índice de feminicidio. Pero más aún, focalizar y entender las múltiples causas, las múltiples variables del problema de la violencia intrafamiliar y de género, era entender que también teníamos que durante el proceso judicial intervenir a la víctima, atenderlas psicológicamente y económicamente. Y por eso creamos una unidad especializada de atención a mujeres sobrevivientes de violencia, que opera ahí en la calle Osto, aquí en Aluperón. Y también al hombre agresor, con el Centro de Intervención Constitual para Hombre. Toda una serie de acciones. Para tratar ese delito que era tan común y tan frecuente. Lógico. Usted, bueno, usted viene a contarnos una historia. Cierto. Que es real. Sí. La de una mujer, y es un caso que tiene algunos matices, y usted mismo me lo destacaba, muy parecidos al caso de Aníbal González. A la gente que está en sintonía, porque puede pasar que haya alguien a esta hora que está en sintonía y no se hubiese enterado, un extranjero, alguien que llegó, alguien que sintoniza este programa por primera vez. Decirle que Aníbal González fue una ciudadana abogada dominicana de 31 años, de San Pedro de Macorís, que llevaba años recibiendo violencia, siendo víctima de violencia. Primero, agresión, van ante una unidad de violencia intrafamiliar que opera en República Dominicana, en el Ministerio Público, le mandan a terapia, y le dan, esas terapias no surten efecto, y posteriormente le dan una orden de alejamiento, estamos hablando del año 2017. Se separan de su verdugo y tiene una orden de alejamiento, pero vulnera la orden de alejamiento. La acecha un día que ella está llegando a la universidad y le da cuatro puñaladas, una de ellas en el tórax. Ella logra sobrevivir, él va a prisión, el Ministerio Público dice que va a pedir la pena máxima, pero posteriormente se tranza, y se tranza por 18 meses de prisión. Un acuerdo que fue conocido en la Procuraduría General de la República, que se batió de un lado a otro, sin embargo siguió vigente. Posteriormente, ese sujeto que ya en libertad, se encontraba en libertad, la asesinó y se suicida. Hizo el acto trágico final, como había hecho el primero, delante de sus hijas, menores de edad, que por cierto, bien difícil ha sido que le ofrezcan terapia adecuada. Usted me ha dicho que tiene un caso parecido. Como a nivel esta mujer ha salido huyendo, como a nivel él la encuentra, como a nivel le da apuñaladas, y como a nivel el delito en los tribunales parece calificarse con una penalidad inferior a la que merece. Cuénteme de qué se trata, quién es ella y cómo ha sido. Como usted sabe, de lo que se trata es de una ayuda que estoy prestando a una mujer víctima de violencia. Rafaela recibió siete puñaladas en el año 2016 de su pareja, no obstante haberse trasladado desde la capital a un campo de Brunao, huyendo, tratando de esconderse. Él la encuentra y le infiere esas siete puñaladas que la dejan prácticamente por muerta. En ese mismo hecho también acuchilló al motorista que la llevaba a su casa. El Ministerio Público de la Jurisdicción de Monseñor Noel, las fiscales, calificaron el hecho como violencia intrafamiliar y de género, disposiciones que en el Código Penal están sancionadas tan solo con hasta cinco años. Incurrieron en un error grave, y al parecer es el mismo caso de Arribel en San Pedro. De lo que se trataba era de un intento de asesinato cuya pena que aparejaba este crimen era de 20 años, de acuerdo al Código Penal. Ahora su agresor, a quien lo condenaron a tan solo cinco años de prisión, solicita la suspensión condicional de la pena al cumplir dos años y medio, no obstante estar amenazándola. Yo mañana voy a acompañar a Rafaela ante el juez de la ejecución de la pena. Y voy a crear, ante todo, de esto un movimiento de opinión con el fin de aportar mi grano de arena. Aportar, ante todo, con mi denuncia de que los fiscales están calificando erróneamente este tipo de crímenes para favorecer a los agresores. El agresor de Rafaela intentó asesinarla con premeditación y acechanza. Eso es un intento de asesinato cuya sanción es de 20 a 30 años y no la prevista en la ley 24-97 que trata la violencia intrafamiliar. Yo creo que el Procurador General de la República, ante lo que está ocurriendo, debe intervenir y debe establecer como pauta de que no se pueden disfrazar estos hechos como simple violación a las disposiciones de la ley 24-97 y por el contrario deben imponerle toda la sanción establecida. Me gustaría que dijéramos el nombre de él, un poco la circunstancia de la agresión, si tenían hijos, cómo ocurrieron los hechos. El señor Manuel Felipe Aguiar Ramírez, el 17 de marzo del 2016, ocurrió la agresión de siete puñaladas a Rafaela Eunice en Maimón Bonao. El tribunal de la jurisdicción competente le impuso cinco años de prisión y ante el cumplimiento de la mitad de la prisión ya el agresor condenado está solicitando la suspensión condicional de la pena pretendiendo su escarcelación y justificándola con un manucristo de arrepentimiento. ¿La está amenazando, dice usted? Cierto, le está llamando, le está escribiendo por teléfono, desde un teléfono desconocido, pero la víctima pudo fotografiar que por error él dejó su foto en el teléfono. ¿Y qué le plantea en esas amenazas? Bueno, ante todo le dice que ya él está arrepentido, que quiere volver. O sea que ella sigue en riesgo. Pero el caso, Edith, ¿tú sabes qué pasa? Yo me pregunto, ¿qué pasó con esta señora, con esa agresión de siete puñaladas? Con Rafaela. Cuando yo la vi, me dio mucha pena. ¿Cómo está ella físicamente? Destruida, emocionalmente, temblando. No me diga. Es una cosa grave. Ella escudió de usted por miedo, déjame buscarle. Por las referencias que hay de mi persona, de que hablo del tema. Es una mujer pobre. No puede pagar. Es una mujer desprovista. Así como estuvo ante los tribunales de Bonao, que no tuvo el auxilio ni de una abogada para solicitar una indemnización, porque aquí le ponemos un abogado al agresor, al asesino, pero entonces no le ponemos uno a la víctima. Y el Ministerio Público está obligado a prestarle auxilio por ley a la víctima. Tímidamente hay un departamento que trate el caso. Pero lo cierto es que el Estado Dominicano y sus funcionarios no pusieron atención a esa víctima que tiene dos hijos de ese señor y dos hijos de otro. ¿Qué edad tiene ella? Aproximadamente. Debe tener algo, menos de 40 años. Menos de 40 años. Vamos a repetir este caso. Yo he mandado a ver si es posible, porque Hernández Peguero ha hecho una cronología de los hechos para que la gente entienda muy bien. Mañana, y comenzando por el final, mañana van a una audiencia ante el juez ejecutor de la pena de la provincia de Monseñor Novel, de Santo Domingo. Lo que él busca es la libertad. Ha cumplido ya la mitad de la pena. Entonces, condenado a cinco años por una tentativa de asesinato, le salió de gratis. Le salió de gratis. Es casi parecido al caso de Anivelo, obviamente. Y con una organización que está operando, debo decirte, de abogados, que están especializados en lograr la suspensión condicional de la pena de todo el imputado que cumple de la mitad. Sí, ese tema... Mira, uno de mis primeros proyectos será, como senador, evitar que este beneficio sea extensivo a todos los crímenes. Quiero hacerle una cronología. Rafaela Eunice Santos Hernández, agredida por Manuel Felipe Aguiar Ramírez. El 17 de marzo del 2016, Manuel Felipe Aguiar Ramírez infiere siete puñaladas a Rafaela. Para eso se traslada a un campo de unado. O sea, es intencional. Va y la busca. Ella estaba huyéndole por las amenazas. ¿Ella se había querellado antes que eso? Lógico, había puesto querellas, pero estaba libre. Pero sí, no había. Eso es una fatalidad, o sea, el sistema fracasa. Cada vez que ocurre eso, no la mata de casualidad. ¿Ella llega en un motoconcho? ¿A su casa? ¿A su casa? Él la acecha. ¿La agrede a ella? No, le da una apuñalada al motorista, lo primero. Y posteriormente siete delante de sus hijos. ¿Y la deja por muerta? Por muerta. Ella se recupera. Sí. El 21 de marzo, o sea, tres días después, hay una orden de arresto del tribunal contra Manuel Felipe Aguilar Ramírez, arrestado en esa misma fecha. El 25 de abril del 2016, se hace la solicitud de los fiscales de Bonao, Carmen Elizabeth Jiménez y Arelis Ureña Sabiñón, al juez de instrucción de Bonao, que le impone prisión preventiva a Manuel Felipe Aguilar Ramírez por un periodo de tres meses, que es el tiempo para hacer la investigación. Sin embargo, los fiscales le imputan al agresor de violación a los artículos 307, 309 y 309 segundos del Código Penal. ¿Qué significa eso? Bueno, son las disposiciones que fueron insertadas en el Código Penal para tratar la violencia intrafamiliar y de género. Y allí la pena máxima son cinco años. Y ellos, hay una cosa que usted ha dicho aquí, aquí hay una calificación incorrecta y lo he visto con Anivel, todos los abogados, uno lo ve incluso hasta la exfiscal del distrito también, Jenny Berenice, lo escribe, era tentativa de asesinato, que se juzga como el asesinato mismo. Yo quiero que usted nos explique en qué consiste eso, porque, y quiero que la gente entienda bien claro, estamos hablando de un procedimiento, no es por Rafaela, no es por Anivel, es por todas las mujeres que se vean en esta situación, porque si los fiscales parten de la idea de que una persona que hace eso a los cinco años puede estar libre, teniendo la posibilidad de irse por la pena más alta, entonces nos jodimos. Vamos a ir a la pausa y usted va a explicar por qué razón es que un caso de esta naturaleza debió ser juzgado como el asesinato mismo. Hacemos el cambio y regresamos de una vez.